Hola, soy el host, la persona moral, el entrevistador, el presentador de este programa, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a ti, caballero, caballera, caballere, a suscribirte, a darle a todos los botones visibles menos a te reportar y también vengo a presentar a los patrocinadores de este video, que son, me cago con unos chetos, esmargas, ¿qué más? Así, cada mes hay un sorteo nuevo, ahorita está vigente este, chequenlo en sus respectivas redes sociales y nada más, enjoy. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Hoy tenemos la, la neta, está bien curioso porque fue la primera persona que me mandó mensaje al momento de estar creando ese contenido y yo le dije, sí. Y hasta ahorita lo he podido traer. No, eso no es cierto, me consta. Son puras falacias eso. Ok. No, sí, sí, me acuerdo que, ¿cuándo iniciaste? No me acuerdo. Ah, ya más del año. Ya más del año. Más del año. Entonces, en plena pandemia fue como te dije, ¿verdad? Sí, pues claro, sí empezamos en plena pandemia. Sí, empezamos en plena pandemia. Dije, hey, invítame, güey, cuando tengas una chasis, invítame. Y ya luego, güey, que invitabas a un chorro de gente y dije, no, ya no me invitó. Pero sí te contesté según yo, ¿no? Te dije, a ver. Sí, me dijiste. Ah, sí, en una ocasión te invito. Y pasó como un año y medio después de eso. Ajá, sí, sí. Pero bueno, para la gente que no conozca, este, Baby Yoda, aquí. Grogu, aquí presente. Groguro. Y yo soy su ayudante. Ajá, sí. Jorge Negrete, que no es el Jorge Negrete que falleció, que todos conocen. ¿Qué tal, auditorio? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada. Primero que nada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero hay que presentarte. Vamos a hacer tu currículum vital de aquí. Híjole. Como, no sé lo que has hecho después de la carrera, pero bueno, para la gente que no lo conozca, estudió arquitectura. Estudié arquitectura y hagas ilustraciones a mano o digital. Ambas. ¿Y qué más has hecho a partir de hoy? Eh, pues mira, aparte, bueno, la arquitectura ha sido algo que vino después, ¿no? El dibujo ya lo traía desde que tengo memoria, yo creo. Ok. Y este, pues cumplí los 18 y como todo mundo, pues hay que escoger carrera y demás, ¿no? Entonces, empecé a estudiar arquitectura, me egresé y todo y yo de alguna manera, inclusive estudiando, todavía me dedicaba a eso. Y cuando digo dedicando, o sea, me habla gente y hey, quiero un retrato, quiero una foto que encontré de mi abuelo, quiero que la dibujes. Sí. Este, y pues los atendía, ¿no? Entonces, eh, ya traía muy estructurado todo lo de dibujo a mano. Entonces, durante la carrera empecé a descubrir el dibujo en digital. ¿Cómo lo descubriste, Tomás? Por internet, ¿no? No, fue, de hecho, yo traía mucha curiosidad desde antes, pero hubo una ocasión en la que una persona me contactó para hacerle unas ilustraciones sobre una película que estaban desarrollando, ¿no? O sea, aquí hay gente de muchos, de aquí hay muchos, ¿no? Entonces, digo, en su momento no podía hablar de esto porque hasta me hicieron firmar una, ¿cómo le llaman? Una carta de... Un contrato. Sí, sí, que no podía hablar de eso, pues se me fue la palabra. El caso es que me hicieron firmar la hoja y demás porque de ellos tenían muchas precauciones con que esto saliera de boca en boca porque no lo tenían registrado. Entonces, lo registraron y todo y pues ya me dijeron, ya, ya puedes hablar de esto, no hay pedo. Entonces, la idea de estos vatos era generar un concepto de una película, o sea, hacer una sinopsis, hacer un guión y venderle esta idea a una casa productora. Sí, como todas las opciones. Sí, o sea, ellos no se dedican a hacer películas, o sea, es una empresa que se dedica a las 20 ideas precisamente. Entonces, entre las ideas que tenían en hacer este guión. Entonces, me acuerdo que iniciaban mucho con la premisa de que, a ver, güey, porque así llegaron conmigo y me platicaron. Pues cuando ya les dije, sí, sí, te hago las ilustraciones, pero platícame aquí a una, pues nos vemos en un café, ¿no? Sí. Entonces, ya llego, me siento y platican conmigo y me dicen, oye, güey, a ver, mira, checa, Disney ya, digo, puedo decir marcas, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos a la imagen de Disney. Sí, para que te patrocine. De este año, ¿no? Mira, Disney ya hizo hablar a los carros, a los bichos, a los juguetes, a los monstruos, a todo, güey. A la conciencia. Sí, güey, a los sentimientos, güey, o sea, la cosa más abstracta del mundo, güey. Ajá, al alma también. Sí, güey, al alma. O sea, todo han hecho hablar, güey. Ajá. Entonces, dice, qué curioso, dice que no han hecho hablar a una cosa que es tan común que traemos en los bolsillos y saca su teléfono, güey. No han hecho hablar a los celulares. Ok. Y yo, así, el hámster corriendo acá, güey, güey, es cierto, no me he dado cuenta. Entonces, a partir de esa premisa, pues ellos intentaron crear un concepto como lo que hicieron en Zootopia. Ok. La película esta de los animales, que era un tos, toda la ciudad era un complejo de cinco faunas y pues tenían esta, ¿cómo se llama? Discrepancia entre carnívoros y herbívoros, ¿no? O sea, le crearon un conflicto social, pues, ¿no? Está muy bien estructurado. Entonces, querían hacer algo muy similar. Entonces, la cosa era con celulares inteligentes y con celulares viejitos. Una cosa así. Ok. O sea, ahí va tomando forma. Sí, esa era la premisa, ¿no? Sí, esa era la premisa. Entonces, me empiezan a platicar de estas ideas que ya estaban creando y no, pues, que las camas, güey, sean como las cajas donde vienen los celulares. Ya ves que tienen un moldecito y el celular se... Ahí mero. O de las que son por Bluetooth, ¿no? También. Los nuevos, al menos. Ah, sí, sí. Los que son así, como en diagonal, ¿no? Y se reposan ahí los celulares y se cargan mientras duermen, ¿no? O sea, cosas... Sí, sí. Entonces, dentro de todo esto que estaban creando, la premisa también era que, bueno, vamos a crear personajes haciendo referencia a íconos que tengan que ver en el campo, ¿no? Entonces, había un personaje que se llamaba Jobs, o bueno, que se apellida Jobs. Esteban. Que hacía referencia a Steve Jobs. Había otro, un anciano que se apellida Cooper. Y, pues, este güey fue el que inventó el primer Motorola así grande, el blanco, que tenía una antenota. Y, pues, era un anciano de barba blanca. Si ustedes lo buscan en Google, ahí les va a aparecer Martin Cooper. Ok. Y este... Y es el modelo que sacó en el 76, ¿no? Una cosa así. Me quedé pensando cuál sería la alarma de un celular, ¿sabes? O sea, como el despertador. Ajá. O ya lo traería integrado. O sea, ¿un despertador o un celular o...? Ellos traían todas las funciones. O sea, se podían poner en modo avión, güey. Se podían... Sí, sí. O sea, podían llegar a una notificación. ¡Ey, apágate! O... Sí, ok, ok. Era su propio despertador. Sí, ándale. Exactamente. Entonces, mucho conflicto que ellos tenían. Y el Apple Watch sería una mascota, ¿eh? Bien cara, güey. Sí, güey. Sí, sí. O sea, lo tenían bien pensado todo. Pues yo llegué en una etapa donde ellos ya tenían al protagonista, ya tenían la sinopsis general, ya tenían este... Querían hacer una maqueta. De hecho, por eso me hablaron, porque arquitecto, según... Sí. Pero yo estaba en ese momento... Física la maqueta o una maqueta... No, sí, física y todo. O sea, querían hacer una maqueta en 3D, pues impresa en 3D. Y yo estaba en ese momento en cuarto semestre, güey. O sea, cuarto semestre. Entonces, esto fue en 2016. Hace ya 5 años. Entonces, me hablan para según hacer una maqueta. Primero me hablan para las ilustraciones y pues en los planes que ellos tenían estaba la maqueta. Entonces, ellos tenían muchas dudas porque querían ver cómo iban a lucir los personajes, güey. Todavía tenían dudas de, por ejemplo... O sea, imagínate el celular, güey, con manos y pies. Sí, sí. O sea, cómo le haces para que... Cómo luce las extremidades de un teléfono. Ahora, esa es una. La otra. En la pantalla, ¿qué se ve? Se ve las aplicaciones, pero tiene que tener ojos y boca para expresarse y mostrar sentimientos. Entonces, es difícil ver cómo imaginarse cómo sería. Entonces, ocupaban una persona que se dedicaba a la ilustración que hiciera eso. Entonces, yo en ese momento todavía no sabía dibujar a digital. Dibujaba a lápiz. Sí. Entonces, de hecho, los primeros bocetos que yo les hice fueron a lápiz. Entonces, en una de esas me dice la persona que me contactó. Oye, tengo una tableta ahí, güey, digital. O sea, ¿qué tal si te la doy a aprender a usarla y nos haces las ilustraciones? Y te quedas con la tableta, pues. Ok. Y yo. ¿Y cuál era? La típica, la Wacom, ¿no? Sí, era una Wacom. Ajá, era el modelo más básico. Para todos los que estén interesados en empezar a ilustrar digitalmente. Wacom es su opción. Wacom es. No está patrocinada, pero. Sí, sin patrocinio, pero sí, la verdad que sí. Es una marca muy recomendada y es. Calidad-precio. Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, no. Tiene la calidad de Apple sin costar lo que cuesta algo de Apple, así. Y este, lo mejor de todo es que es una tableta que no ocupa baterías. Es. No sé qué tecnología tiene. Yo creo que es NFC donde se conecta directamente a la. La pluma no tiene baterías. Ajá. Y o sea, de alguna manera está sincronizada la tablet. Sí. O sea, yo no le cambio pilas, güey. Le cambio la punta. La sigue usando, es la misma. Sí, es la misma, es la misma. O sea, digo, hay unos modelos que tienen una pantalla, es un monitor ya y sobre el monitor dibujas. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahorita hay cada cosa, güey. Sí, esas valen 17 mil pesos, güey, las más económicas. Y es una pantallita como de 15 pulgadas. Sí, hay gente que también le gusta dibujar en tablets, que es totalmente respetable, pero no sé a mí. No, de hecho, mi hermana empezó con eso y ahorita tiene un iPad y pues el Apple Pencil dibujas. Sí, no, es que es otro rayo, ese Apple Pencil ya. Sí, el puro lápiz cuesta lo que cuesta la tablet de acá, güey. No manches, pero es muy buena. Sí, se siente muy bien y queda muy, o sea, y funciona muy bien. Sí, sí, de hecho ya hice pruebas porque cinco años, bueno, te voy a explicar cómo funciona la otra, ¿no? Tienes la computadora, conectas la tablet aparte por USB, hay unas inalámbricas, pero esta se conecta. Entonces lo que tú haces sobre la tablet se refleja en la computadora. ¿Qué programa usa Photoshop? Photoshop, ajá. Pero de hecho no ocupas usar un programa en específico porque el puntero de la pluma funciona como el mouse. Sí, con sensibilidad. Sí, ajá, exactamente. Entonces maneja puntos de presión y todo, o sea, entre más fuerte haga un trazo, más se ve grueso o más negro, así como si fuera un lápiz en la vida real. Entonces yo estoy acostumbrado a esta dinámica de que, ah, bueno, tengo la mano en una, en la tablet, la otra mano la tengo en el teclado por los comandos y la vista la tengo al frente. En la pantalla. Entonces cuando me pasa el iPad, digo, lo quise probar y ahora mi vista estaba sobre lo que yo dibujaba y pues dibujaba sobre la pantalla. Entonces fue una dinámica interesante porque se siente más real. O sea, pues sí, nosotros cuando escribimos, pues escribimos viendo la vista sobre donde escribimos exactamente. Entonces me aventó una ilustración y todo, la que hice de Luca, por ejemplo, ahí la trabajé en algunas partes, no todas. Y este, pero se sintió muy bien. Muy satisfactorio. Sí, o sea, me despertó otra cosa que no había experimentado porque duré cinco años con el otro método. Entonces. ¿Y qué tan eficiente es en la cuestión de tiempo? Es, dirías que es un poco más tardado por la cuestión de los comandos o dirías que pues a ti te costó porque no estás acostumbrado. Sí, es más por eso que dijiste eso al último. Ok. Sí, es precisamente por eso. Cinco años con Photoshop en ese formato de, digo, abrí Photoshop en el iPad y pues te genera otra interfaz. Entonces, o sea, es una interfaz más simplificada, pero como no la conocía, pues, ay, ¿qué es esto? Y esto que es, ah, son las capas, ah, con esto hago esto y así, pues. Entonces fue más tardado por eso. No me terminé de acostumbrar al 100 porque sí se me hizo más lento el proceso. Ok. Entonces, a diferencia de las primeras veces que experimenté esa tableta, pues sí. De volar. Sí, de volar. O sea, no tuve ninguna complicación. Entonces, de hecho, generalmente el que se utiliza en iPad es el Procreate. Ok. La aplicación. Sí, sí, esa aplicación. Ese sí es ya lo que vas, güey. Ese es más sencillo de utilizar. Ese no se utiliza para hacer animaciones. He visto que hacen de repente que hay animaciones de Nike. Sí, tienen una. Que vas poniendo capas encima, pues. Sí, tiene una función de transición. O sea, tiene una línea de tiempo ahí el programa. Y puedes hacer de cómo empezaste hasta el final, pues. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Photoshop, creo que ha sido una línea de tiempo, pero no la utilizo. Yo utilizo más grabar el proceso con un capturador de video. Y, pues, ya editó el video aparte. Ah, pues, bueno. Volviendo al otro tema. Sí, o sea, ahí lo descubriste. Sí, ahí lo descubrí. Así funciona, tal, ¿no? Sí. Entonces, llega esta persona, pues me platica todo el asunto. Y me dice, entonces, hazme unas ilustraciones, güey. Para ver cómo van a lucir los personajes y la fregada. Entonces, hice unos bosquejos a mano que, pues, me dan risa ahorita que los veo. Porque era una cosa bien X. Pero, fíjate cómo es la cosa de llegar con un muchacho que tiene dos años en arquitectura. Que no se dedica a lo otro, pero le gusta mucho. Entonces, era un reto que, pues, para el que yo no estaba preparado. Pues, si no me puedo dar el lujo de cobrar lo que cobro ahora, por ejemplo. Entonces, pero bueno, dije, pues, me va a dar la experiencia de... Yo ya tenía ganas de desquitar esto del digital. Y, pues, ¿para cuándo yo iba a comprar una tablet por mi cuenta y aprenderla? O sea, fue como que me dieron todos los recursos para que yo les trabajara esa parte. Y, pues, al final, pues, hice algo medio decente para lo que podía hacer en ese tiempo. Pero yo fui más allá y me quedé con ella. Y ahorita hago comisiones con esa tableta. O sea, ya me la quedé yo, pues. Sí. Y ni las maquetas. O sea, en ese tiempo no trabajabas el renderizaje y el modelo en algún programa como para hacer maquetas así. No, el renderizado y el modelado no. No, todavía no. De hecho, pues, en esas semestras te dan apenas... Sí, no, nunca te enseñan el renderizado ni el modelado. O sea, ¿qué carrera arquitectura tan deficiente tiene el TEC que no te enseña ni a modelar ni a renderizar? Tienes que aprender por tu cuenta. ¿Con qué dinero? Sí, aquí lo vamos a dejar abajo. Con él, vamos a decir las cosas como son. No enseñan ni madres. No, o sea, digo, está por aprender de tu cuenta, ¿no? Pero a lo que voy es que en esos momentos, pues, apenas te van enseñando lenguaje arquitectónico que es AutoCAD. Apenas te van enseñando eso. Entonces, ponle que alguna persona diferente a mí sí hubiera tenido experiencia en el modelado, pero no hubiera tenido experiencia en lo otro. Pues, en lo del dibujo, en la creación de personajes. Exactamente, unas por otras. Sí, sí. Sí, exacto. Ahí sí aplica. Sí me sucede eso de que de repente veo a alguien que es muy bueno haciendo algo y yo digo, güey, si yo me hubiera dedicado tanto tiempo a meterme en ese nicho, también fuera bueno en eso. Pero no me puedo pensar, o sea, esa persona no sabe lo que yo sé tampoco. Sí, o sea, has dedicado tu tiempo a otras cosas y ahorita sabes una serie de cosas que otra gente no oye. Ajá. Y cada persona tiene sus fuerzas. Sí, o sea, y ponle que una persona, no sé, se haya dedicado solamente a arquitectura, pues ahorita es un arquitecto muy chingón. Pero, digo, no es por desmeditarlo a él, ni glorificarme a mí, ni al revés, ¿no? O sea, pues cada quien se dedica a lo que quiera decir y ya. Así es. Yo, por ejemplo, si me dices, oye, toda la experiencia que tienes en pintura, en dibujo, en digital, quítatela y póntela en arquitectura. O sea, ¿cómo serías de arquitecto ahorita? Ajá. Exacto. O sea, o quito todo lo demás y me voy a la pintura tradicional. Ahorita sería un pintor. Sí, o sea, es el pintor, ¿no? Sí, el pintor. Pero no sabría ser otra cosa, pues. Sí, es Jorge Negrete, el pintor. El pintor. Ya. No es arqui, ya no es dibujante. Pero fíjate que yo creo que una de las esencias de la vida es de que la creatividad o la manera de crecer es probando hacer diferentes cosas. Honestamente, yo no creo que una persona pueda dedicarse o deba dedicarse. A una sola cosa. A una sola cosa el resto de su vida porque, no sé, se me hace un proceso cíclico que no te hace crecer como persona. No importa que tengas la oportunidad de generar dinero de eso o no. Yo creo que al estar probando cosas nuevas, aunque sean, eh, se escuchen chistosas o tú digas, oye, porque estoy aprendiendo esto. Si a ti te interesa aprender a cocinar un platillo, aprender a hacer brownies, de eso aprendes, ¿sabes? Sí, o sea, te quedan unas actitudes o habilidades que puedes aplicar en otros campos. La paciencia que tienes para cocinar la aplicas al momento de ser contador, por ejemplo. O sea, son cosas que no tienen nada que ver, pero pueden compartir habilidades o cosas en común. Entonces, de hecho, por ejemplo, sabes que la pintura, el dibujo y la ilustración digital, pues, no son muy diferentes. O sea, tienen cosas que ver. Sí. Entonces, pasa muy curioso que en Photoshop, por ejemplo, cuando, si yo agarro un color amarillo y un azul y les pongo 50 de opacidad y los cruzo, me sale un verde, güey. Como si fuera pintura de verdad. O sea, entonces, cuando voy a la pintura tradicional, pues, ya no me cuesta tanto trabajo entender cómo funcionan los colores, cómo se comportan, cómo funciona el círculo cromático. Entonces, pero, por ejemplo, ya en la pintura tradicional ya es diferente porque ahora ya tienes que calcular cantidades de pintura. Claro. Ya desperdicias, ya la pintura cuesta, güey. Sí, sí, sí. En Photoshop haces el color picker y ya tienes el color en chino. Si te sale mal, le pones control Z y ya. En la vida real no hay control Z, banda. No se puede. Sí. Entonces, son cosas que extraño del Photoshop en la vida real, ¿no? Sí, estaría... Te imaginas un sketch de comedia, ¿sí? ¿Qué? Photoshop en la vida real. Sí, debe haber. Sí, debe haber. Voy a buscar y si no, lo voy a hacer. Algún sangue lo debe haber hecho, ya lo debe haber hecho. Voy a hacerlo. Como sea, en este episodio voy a hacer un sketch de Photoshop en la vida real, aunque sea un reel. Güey, yo creo que he visto hasta de Word en la vida real. De Word. Aplicando comando. Sí, una vez vi un video. Autocad en la vida real. Sí, güey. Sí hay videos de gente aplicando eso. Y ponen el botoncito en la interfaz del video y tal funciona y haces esto en la vida real, no lo transcribes. Sí. Entonces, pero bueno, volviendo a lo otro, o sea... Sí, ¿qué pasa con la película, por cierto? Con la película. ¿La subiste ya? Pues sí, me he enterado que, por ejemplo, años después, no sé, un año o dos, contactaron a un ilustrador argentino que les hizo ya unas ilustraciones ya profesionales y todo. Y yo la primera vez que les dije, guau, o sea, tengo que llegar a este nivel, ¿no? Entonces, ya nomás me las imagino yo porque yo nomás las vi. Y les hice unas ilustraciones muy decentes, pero creo que no llegaron a la idea, güey. Digo, hasta ese momento, ¿no? No siento que haya progresado bien porque yo veía a los personajes y se veían hasta bizarros, güey. Porque trataban de ponerle un rostro de ala a los teléfonos y le pusieron las extremidades así como si fueran de robot. ¿Me explico? O sea, era un poco extraño. La primera, ahorita que mencionaste, ¿cómo se vería para ti alguien con un teléfono con extremidades? Yo me imaginé siluetas simples, ¿sabes? Sí, no, de hecho, yo en su momento les comenté como en la película de huevos. La película mexicana, ya ves que son extremidades así muy simples. ¿Qué gran película? Tienen cuatro de culto, güey. O sea, película de culto. Tienen extremidades muy simples y los ojos también son de caricatura. Pero estos vatos, yo no me había dado cuenta que lo que hacen es 3D, güey. Ok. Entonces... Sí, no, no, sí. Sí, o sea, está muy cabrón. O sea, hacerles propuestas en 2D, luego pasarlos al 3D. Pero aparte de eso, tienes que hacer que se vean como para niños. Porque es una película... Pues era para toda la familia. Pues tenía lecciones. Family friendly. Family friendly. PG-13. Sí, Disney. Sí. Y este... Entonces, es todo un reto, o sea, para incluso a alguien profesional como ese muchacho que les hizo las ilustraciones. Y ya después, razonando, dije, por eso Disney no lo ha hecho, güey. Porque se ve muy raro. Porque seguramente lo han intentado y no es una idea que valga la pena o que vean... Este... Le hayan visto potencial, pues, como tal. Entonces... Sí. Porque... O sea, Disney... Sí, o sea, qué raro que no lo hayan hecho. Ah, ya vi por qué. Porque está muy cabrón. Sí. Está muy bizarro, ¿no? Sí, o sea, de hablar... De hacer hablar a la cosa más random del mundo, que son los carros, güey, por ejemplo. Y funciona. Y es una línea que les ha vendido juguetes a lo estúpido. Macizo. Macizo, güey. No viven de las películas, viven de la mercancía que generan las películas. Sí. Entonces, por eso se hicieron tres películas, güey. Porque en cada película sacan una nueva serie de juguetes con los personajes nuevos y la fregada. Entonces... Claro. Y así se venden todavía a los viejos. Así se sigue vendiendo a los viejos. Das a conocer a las nuevas generaciones. Porque la primera es del 2005 y la otra es del 2018, creo, güey. O sea, 13 años de diferencia. Pues ya... Sí, sí. Yo tenía nueve años en ese momento. Cuando salió la tercera película ya tenía 22, güey. O sea... Ok. Es una diferencia enorme. Entonces... Sí, sí. Pero bueno, a final de cuentas, pues es negocio que ellos tienen que ver, ¿no? Sí. Pero entonces me estás comentando de las diferencias entre los métodos, ¿no? De pintura. Sí. Y... Ah, y te digo, cuando llegan conmigo, perdón. De ilustración, perdón. De ilustración, ajá. Entonces, yo les hago propuestas a lápiz. Como todavía no sabía manejar el digital, pues lo dejé por un momento. Y este... Y... Pues ahí lo vieron más o menos, ¿no? Ya después que empecé a agarrar Cayo en lo digital, ya les hice unos pósters, ya les hice... Digo, para la fregada los pósters, pero se hizo el Nintendo. Se logró. Se logró el cometido. Y me acuerdo que era un póster en referencia a la primera película de Star Wars, de hecho. Porque la trama... ¿La composición, o qué? Sí, en la composición. Un póster así de viejito, güey, de... Sí, de que leía allá atrás, ¿no? Sí, leía y Darth Vader así en opacidad junto con la estrella de la muerte atrás. Sí, o sea, bien. Las letras allá abajo, los créditos abajo. Ah, y es el póster donde sale Luke cargando la espada con las dos manos y sale un rayo blanco que atraviesa todo el póster, ¿no? Sí. Entonces, hice una referencia a eso en el póster de la película de celulares y pues ahí más o menos quedó. Y los vestía los monitos así, güey, con capas Jedi y todo. Y lo que estaba cargando en lugar de un sable de luz era un cable USB y salían rayos de ahí. Ok. Entonces, ahí salía el villano atrás también, así como Darth Vader. ¿Cuál era el villano? O sea, ¿cuál era la trama? Porque dices villano. La trama era algo sobre una empresa que se llamaba Terracel, creo que se llamaba. Y el chiste es que querían controlar los satélites que dominaban las comunicaciones, o sea, el lenguaje, el lenguaje de los personajes y imponer su voluntad, una cosa así. No me acuerdo, o sea, traigo bosquejos ahí de la sinopsis y recuerdos vagos, pero algo así era, pues. Entonces, era un güey que estaba frustrado porque las cosas viejas, las cosas de antes, pues ya fueron sustituidas por las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica. Entonces, este güey quería dominar esas tecnologías nuevas para imponer sus pensamientos o su régimen, no sé, que es un dictador, ¿no? Entonces, había un villano principal y eran dos muchachos, bueno, dos telefonitos, dos telefonitos que eran amigos y se ven involucrados con este güey de una u otra forma, ¿no? Entonces, o sea, haz de cuenta que me dieron el principio de la sinopsis y la sinopsis del villano. Y ya, güey. O sea, no entiendo. No te dieron trama. No me dieron la trama completa. No entiendo cómo se conectan los niños con el vato. No sé si hay un timelapse y después, o tengan motivos personales, no sé. Si hay algo. No sé. O sea, no sé qué hay en medio de todo ese chorizo de trama, ¿no? Sí, o sea, era una trama muy simple. Realmente no era típico villano y dos niños se involucran, ¿no? Y son los héroes de la historia. Sí. Entonces, hace poco me enteré que tuvieron contacto con inversionistas y no sé qué. Y la idea, digo, esa fue la idea desde un principio también, traer a gente que tuviera dinero, que le diera un impulso a esto en calidad porque querían entregar un portafolio de proyecto. Entonces, un portafolio ya era una sinopsis bien desarrollada, un primer script del guión, artes conceptuales, que era lo que yo se suponía que iba a hacer. Y postres y todo, ¿no? Entonces, la idea de esto también, aparte, era buscar algún star talent, llámese un Adam Sandler, un Eugenio Derbez, que pudieran hacer contacto con ellos para dar esto a conocer a miembros de la industria. No sé, llámese. Ejecutivos de Netflix, de Amazon, o sea, de Disney incluso. El que sea, tenemos que conseguir un comprador de huevo. El que sea. El que sea, ya, el que me dé 10 bolas por ella. Sí. Que se lo lleve. Sí. Entonces, digo, o sea, tampoco es como te digo, no era la intención de ellos desarrollar la película al 100%, sino vender toda la idea. Y pues ya que la casa productora se encargara de esta producción y la distribución de la misma. Entonces, pero pues sí tenías que entregar a un portafolio una idea muy bien desarrollada para que una casa te lo compre, pues. Entonces, digo, la idea tiene potencial. O sea, tiene unos desperfectos ahí que no pudieron abarcar al 100%, porque también estas personas no se dedican a eso. Claro. Ajá, son simples mortales. Simples mortales. Ajá, sí, ahorita que me estabas contando, yo imaginé toda la trama acá. ¿Cuál celular llegaría así de la nada? Me imaginé el BlackBerry, ¿no? Acá sería el vato buchón en la historia. Va a llegar un teléfono viejo en plan Terminator y los va a matar a todos. Va a llegar el Nokia, el Nokia es el villano. Va a decir, ah, había un Nokia, güey. Había un Nokia, sí, 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 había un Nokia. Y de hecho, había cuerpos de seguridad. Hacían de la... O sea, sí. No, no, no. Con el infrarrojo. No había métodos de reproducción ahí, ¿no? Ok. Pero biológicos o telefónicos, no sé cómo le llaman. Pero había teléfonos policías, güey, que eran, este... Hay una marca de teléfonos, no me acuerdo. Hay la banda que se acuerda del teléfono. Ok. Pero son teléfonos así de seguridad que tienen bloqueos y no sé qué. Y no detectan a los usuarios. Y no se abren si no detectan a los usuarios. Se me fue el nombre del teléfono. Los narcos serían los Nextel. Sí, o sea, el Nextel de Ferrari era el chacal de ahí del barrio telefónico, ¿no? Sí, sí. Y Avenida Telefónica cruce con, no sé, con Avenida, este... Ay, ¿y las casetas qué serían? El tren. No, o sea, es que la idea... Sí, es una idea que tiene mucho donde... No sé qué tan profunda haya sido la idea de ellos de generar todo un contexto urbano a partir de, pues, un campo semántico del teléfono, pues, o sea... O sea, de que las personas... Cables, USB, infrarrojo, Bluetooth, o sea, hay un montón de ideas que se puede explorar. Y, este... Pero, bueno, fue una experiencia ahí curiosa que, a pesar de que el objetivo era que yo me dedicara a una parte de ese proyecto, pues, no me dediqué a él, pero saqué otras cosas. Entonces, saqué de ahí el servicio para dar tratos, hago ilustraciones fan art, hago pósters, hago, no sé... Ah, pues, la pintura esa que te traje. Sí, probablemente la vieron ahí en la portada. Ah, va a estar en la portada, ok. No, no sé si en la portada, en la foto que subo, pues... Ah, bueno, en la foto al final, sí. Que, para aprovechar, que si quieren ver este contenido en formato clipificado, pueden seguirme en Facebook y en Insta, ahí sigo publicando todo. En TikTok también, y, pues, en Insta yo creo que es donde más estoy reportado, donde tengo contacto directo con ustedes. Y, pues, sí, ahí van a ver todas las fotos que subo cuando viene un invitado y trae su poderosísimo objeto, que pueden ver aquí en el fondo, de este precioso set. Cada uno viene a dejar su marca, ¿no? Así es. Sí, exacto. Ajá. ¿El video a qué trajo? Bueno, nomás vino de visita y yo... Y que voltee, ¿no? Que al momento esté editando, vea cómo se voltea la cara de ayuda. Sí, al cambio de posición, luego trae unos lentes. Ajá. Estaría muy curioso. Sí, me acompañan las historias a veces, sí. Muy bien, ¿cómo empezaste a monetizar con tus creaciones, por así decirlo? Empecé a monetizarlo. Bueno, no monetizar, sino saber distribuirlo y empezar a valorarlo y ponerle precio también. Moverlo, el marketing. Que he visto que estás presente en casi todos los eventos de cultura, si lo podemos llamar así aquí en la ciudad. Sí, ahora por la pandemia no ha habido eventos. Ajá. Sí, yo ni estuve ahí. Yo no estuve metido, ni participé. Ay, ¿y las fotos quién me las tomó? Ah, bueno, sí. Pero es porque tú me dijiste, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Pero ahí andaba después en el evento. Sí, sí, ahí andaba. No, o sea, este... Fue... Pues, ¿cuándo fue? En septiembre, ¿no? 2019, creo. Algunos atrasos, fue unas lluvias que hubo en ese entonces. Sí, sí, se cambió, sí. Sí, se cambió la fecha, es cierto. Te parece que fue hace como mucho ya, ¿no? Sí, siento que fase... En este domo de no saber qué está pasando con el mundo. Este año 2020, 2021, que no se han sentido. Ajá. Siento que pasa, pero no pasa. Así es, como la película esta donde sale Jim Carrey. Que descubre que todo es una serie. Que todo el mundo está viendo una serie de su vida. ¿No la has visto? No recuerdo cómo se llama eso. Siento que es una película muy famosa. Haz de cuenta que hace en un contexto donde Jim Carrey es el protagonista y él está viviendo una vida como tal. Es como si alguien te hubiera contratado a ti para formar parte de algo que yo estoy haciendo en mi vida, pero en realidad toda la gente está viendo esto en directo en su televisión. Hay un público, pues. Sí, bueno, hay un en vivo 24 horas de mi vida y toda la gente está viéndolo en el mundo, pero yo estoy encerrado en un domo gigante donde hay diferentes lugares a los que yo puedo acudir y toda la gente contratada que se relaciona conmigo pues está cumpliendo un papel, ¿no?, que le están poniendo. Entonces, el director de la novela, en este caso, que sería una novela acerca de mi vida, está tratando de dirigirme a mí, el personaje principal, que en este caso es Jim Carrey, hacia donde él quiere que acabe la novela, ¿no? Entonces, se pone interesante la trama porque Jim Carrey descubre que todo está siendo manipulado para que él haga lo que el director quiere que haga, ¿sabes? Es un peliculón. ¿Qué peliculón es? No me acuerdo cómo se llama. Estoy seguro, si alguien sabe, ponganlo en los comentarios. Pero estoy seguro de que es una película muy famosa. Quiero saber qué película es porque no me suena ni madre. Está en Netflix, está en Netflix. De hecho, Jim Carrey me gusta mucho. Hay gente que le gusta más de actor de drama que de comediante, pero a mí se va a hacer un monstruo, la verdad. Que ahorita ya lo escondieron porque hizo sus actos en contra de la industria Illuminati. Y ya lo mutearon, que estuvo muy raro eso. O sea, que llegó... Fallon, es que lo han visto, creo, con Jimmy Fallon. Que llegó y empezó a hacer de qué así. Haciendo señas. Y Jimmy Fallon, ajá, sí, señas o diciendo hate hacia la industria. Y Jim Fallon decía de que, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que acabas de hacer? O sea, como que Jim Carrey venía tirándole hate. Y se apaga la transmisión. Ajá, no se apagó. Pero fíjate que en los comentarios de estos videos dice la gente, testimonio, que no hay... O sea, que en realidad en el evento, en el... ¿Cómo se dice? En el late night show. Nadie se reía de lo que estaba diciendo Jim Carrey, que todos estaban de qué impactados. Y en el video pusieron risas falsas. ¿El late night ya lo hacen sin público? Perdón, ya sin grabar, sin grabar, pues. Fue hace mucho rato eso, madre. ¿Qué su madre? Ajá. Dejen las drogas, muchachos. Dejen las drogas y corran de la industria. Bueno, háganos lo que quieran, pero no vayan a programas en vivo. Ajá. Sí, pero... Igual, háganos, no pasa nada. No sabía de ese dato. Sí, la gente está muy perturbador. Y yo pensé que andaba muy al tanto este güey porque volvió al cine por la película de Sonic. Hizo el villano. Ah, sí, es cierto. Y dije, ah, pues este güey volvió después de... Después de que en 2015 haya fallecido su novia. Sí, ya te tiene una historia muy trágica. Sí, o sea, puros altibajos este güey. Digo, qué bueno que se mantiene a flote haciendo las cosas que le gustan hacer. Como arte también empezó a dibujar un montón. ¿A poco sí? Empezó a hacer... Sí, empezó a hacer... Ahorita ya las hace más digitales, pero él empezó pintando. No hay un documental de su vida, güey. Un documental de su vida, no sé. A ver, ¿verdad? Ahora hay que buscarlo. O sea, me está diciendo un chorro de cosas que no sabía, güey. Sí, sí. De hecho, lo sigo en Twitter por lo mismo porque hace mucha ilustración, mucho dibujo político, con carácter político. Ah, ok. Crítica social, pues. Sí, crítica social o autorretratos de algún estilo. De hecho, Antonio García Virán, que no sé si sepas quién es, es un crítico de arte en YouTube. Bueno, él es maestro, pero tiene su contenido en YouTube acerca de todo el tipo de arte. Hablando de Leonora Carrington, de Picasso, de todos los artistas conocidos. Hace análisis de... Sí, análisis de todo, analíticas, etc. Él habla acerca de Jim Carrey en uno de esos videos y le da, por así decirlo, un visto bueno a lo que hace como artista. Ajá. No, de hecho, fíjate que la película más turbia, ahorita que dijiste esto de los Illuminati y demás. La película más turbia que yo la había conocido es la del número 23. ¿No sabes cuál es? Pues es él protagonizando un güey que está obsesionado con el número 23 y lo veía en todos lados. Ok. Entonces, y hay veces que no encontraba el número 23 como tal, pero veía el 21 más el 2 y ya hacía suma. O sea, sí, o sea, 37. Veía el 307 y hacía la resta, el 30 menos 7, 23. O sea, en todos lados está el 23 según él. Y el póster de la película, de hecho, es él pintado, él su cara con un chorro de 23 en su rostro. Ok, como el Joker, pero... Ándale, algo así. Y este, no he visto la película del 100, pero me acuerdo de algunas escenas y hay una parte donde tiene un cuarto él, porque se encierra, se hace loco, y empieza a poner 23 en todo el cuarto y así haciendo sumas, restas, pero que todo terminaba en 23. Entonces, me acuerdo que me traumó mucho porque yo también empecé a ver el 23 en todos lados. Sí. Inconscientemente no me había fijado, o sea... Pero es una especie como que de paranoia que te lleva de la mano porque tú no te das cuenta. Hasta que ves la película ya te empiezas a dar cuenta de eso. Sí. Bueno, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero también había visto un comentario eso de que... Güey, es que si tú vas a tu vida creyendo que algo es legítimamente la verdad, todo lo que empiezas a ver lo vas a ver bajo la perspectiva de que ya estás, o sea, ya estás predispuesto a creer que todo es verdad por la verdad que estás creyendo. Por ejemplo, si tú empiezas a creer que el número 4 es el número que empieza todo en la vida, vas a empezar a decir de que, güey, los carros tienen cuatro llantas. O sea, vas a empezar a ver todo con el número 4. Sí, pues empiezas a enfocar tu vida alrededor de eso y pues evidentemente lo vas a ver en todos lados. Es como cuando, no sé, las parejas, estas jóvenes, y tienen miedo de que... Ey, amor, no me he bajado y todo. Y tú como hombre empiezas a ver a bebés en todos lados, cargar olas y parejas con hijos. O sea, te condicionas a ver esa situación que estás viviendo en todos los aspectos de tu vida. Sí, bueno, pasaba que a veces de que mi mamá decía, ah, está bien bonito ese carro, lo quiere yo. Ah, no, a mí me gusta más este. Y empecé a ver el carro que yo dije, una infinidad de veces. Ahora te voy a traer ese carro. Sí, sí, yo dije, qué pedo, ¿a poco esto? Pasaba antes, estaba bien raro. No, y con un ejemplo más X todavía. Compré un bule, güey, para empezar a ir al gym. Compré el bule, güey, y lo dejo. El primer día que fui con el bule ya, lo dejo en el estante, güey. Y volteo arriba y abajo, güey, el mismo bule, güey, pero otro color. ¿En tu casa o en el gym? No, en el mío. O sea, te digo, empecé a ver que todos tenían ese bule, güey. No me había dado cuenta. ¿En el gym, por eso? En el gym, sí, sí. O sea, como cinco güeyes con el mismo bule. No me había dado cuenta. Entonces, pero hasta que lo compré, ya que vi el bule, ya que lo tomé, ya que lo empecé a usar, me di cuenta, empecé a notarlo en otros lugares. Entonces, digo, es un ejemplo más épis que el tuyo, ¿no? Pero, o sea, sucede y da miedo a veces porque no te das cuenta antes y luego darte cuenta después está cabrón el proceso. Sí, me espanta la neta. Sí, está bien raro. También hay una película ahorita que estaba diciendo el 23. Creo que es Will Smith el protagonista. Es una película de apuestas. Sí, sí, es Will Smith. Vi un clip en Facebook, la neta, ni he visto la película completa. Pero el clip que vi, llega Will Smith y su esposa a apostar a un evento. Creo que es un Super Bowl. Bueno, de alguna persona que es su pareja en la... Ah, ya me acuerdo de esa escena. En la película, ¿no? Sí. Y llegan al Super Bowl y este va todo, viene como que a apostar un chorro de dinero y acaba de ganar mucho dinero. Entonces empieza a jugar billar con un super magnate millonario. Y ya le dice que, oye, juegan Simón, juegan y empiezan a... empieza ganando él. Y luego le dice, no, ¿sabes qué? Doble o nada. Y ya juegan y pierde Will Smith. Y le dice que, güey, la neta, no tengo nada de dinero, pero te apuesto lo que quieras al doble o nada de lo que acabamos de ganar. De lo que acabas de ganar tú. Y ya le dice, ¿te doy eso? Si adivinas qué número estoy pensando. Y ya le da un visor. Creo que es así, la neta. Sí, 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 creo que es. Entonces le da un visor y el vato se asoma acá al estadio, a la tribuna y todo. Empieza a ver acá todo el panorama. Y ya dice, sí, ok, ya sé qué número estoy pensando acá. Y lo escribe. Y le dice el Will Smith de que, ella va a adivinar el número. De la nada. Y ella se paniquea acá de qué, qué pedo. Y el spoiler alert es que, al final de cuentas, le termina atinando. Y luego ya que celebran todo, de que, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo te atreviste? El amor le mete una putiza porque se enoja de cómo pudiste apostar tanto dinero así a la pelada. Y dejármelo a mí, o sea, dejármelo a mi paquete de apostar. Ajá. Y pues ya le dice de que, no, o sea, venimos calando a este vato desde que salió del hotel con el número ese que vio. Alrededor de todo lo que ha visto, o sea, y empiezan a poner las escenas donde le ponen eso enfrente. De que le marcan el número, le ponen un folleto enfrente del número. Donde se queda en la habitación y tiene ese número. Había un aficionado y llevaba un 15 en un cartelón. O sea, creo que era el 15. Ajá, un bato gordo, ¿no? Sí, un gordo. Un gordo sin camisa, sí. Ajá. Pero le pagaron a ese güey para que saliera ahí y que lo viera ese bato. Sí, sí, sí. Entonces le fueron implementando el número poco a poco hasta que llegan a ese momento. Pero o sea, todavía, ¿cómo planeó toda la apuesta, la dinámica de la apuesta para llegar a, oye, pues te apuesto por un número, güey? Así, o sea, tuvo que perder, tuvo que ganar. Y creo que no le comenta a la muchacha porque a la muchacha también, también le... Por eso le mete una nariz. No, o sea, pero también a la muchacha le pone... La manipula. Sí, la manipula, ajá. Le empieza a poner el número muchas veces también. Y o sea, y tenía a los dos con el mismo número, güey. Sí, sí. Está bien cabrón esa escena. Sí, entonces, que yo, guau, o sea, qué manera de manipularnos. Traigo el nombre aquí en... Son las redes sociales del video. Sí, güey. Sí, güey. Está bien cabrón. Y tiene rato esa película como en 2015. Sí, es viejísimo. Ah, sale Margot Robbie, ya me acordé. Margot Robbie, Will Smith. La Harley Quinn. Ok, sí, sí. De hecho, de esa película salió su relación para... Digo, su relación de trabajo para meterse... Para su ex-quadrón. Para escuadrón suicida el año siguiente. Ok. De ahí salieron. ¿Ya viste la 2? La 2, sí. La acabo de ver hace una semana, creo. Yo no la he visto y quiero saber de qué trata. La 1, ¿qué opinas de la 1? De la 1, un churrazo. La verdad. Siento que lo único rescatable de la 1 es Harley Quinn. Y Will Smith sale como que una cena bien mamalona, pero hasta ahí. Ni siquiera está chido su papel. No, o sea, fíjate que incluso Harley Quinn en ese papel tampoco me convenció porque siento que la sexualizaron demasiado. Sí, fue muy criticada esa película. Fue muy criticada. Y la pueden hacer cosas que... Ah, para que muestre cuerpo y demás y el trajecito que le dan y todo, ¿no? Sí. Pero en esta, ahora sí me agradó ver que James Gunn ahora sí es una persona... Un poquito más pulcra. Este... O no pulcra, sino que seguidor de la trama en sí, ¿no? Sí, o sea, o sea... No vendedor, ¿no? A pesar de que está bien pirata el güey y es un poquito más decente y ya le permitió a la actriz escoger su vestuario. Ya anda en vestido largo, ya anda en pantalón, ya a gusto, güey. Porque dice que en la otra película que fue muy incómodo traer todo el rato porque nunca cambia de vestuario el short que trae y la blusa. Sí, y las mallas. Sí, y las mallas. O sea, la pusieron bien complicada la vestimenta. Y de hecho, en medio de estas dos películas pasa la de Beards of Prey. Beards of Prey, la desprotagonista. Sí, entonces ahí dice también que... Ay, qué bueno que fue una directora porque fue una mujer la que la dirigió. Y este, ay, me dejó escoger el vestuario y ya salgo con ropa bien cómoda, ¿no? Sí, más cómoda, bien elegante, más a su gusto y pues ya... Qué bueno que poco a poco nos vamos dejando la idea de que las mujeres son para sexualizarlas y en el cine, ¿no? Aparte. Sí, que también en Queen's Gambit le criticaron mucho eso al director porque ponía a la Beth Harmon como toda jodida. Así que en la etapa que tiene depresión y así que no quería hacer nada la ponía... Pero la serie esta de la... Queen's Gambit. ¿De la ajedrez? Queen's Gambit, que la ponía a la depresión total y estaba ella tirada en calzones y una blusa así. Sí, o sea... Borrachas. ¿Cómo que...? ¿Qué aporta eso? No aporta nada a la trama y ni siquiera es algo realista, ¿sabes? Hay que ponerla en pelotos ahí en la cama, pues sí. Es Beth Harmon, hay que aprovecharla. Sí, yo siempre estaba en contra de eso de... Digo, si no aporta, pues... ¿Para qué, pues? ¿Para qué le haces emoción? Digo, tiene esa idea de que atrae más clientes... Bueno, más taquilla la fregada porque pues... Sí, pues una actriz guapa llama la atención y la gente va... Para verla. Y este... Y fíjate que lo mismo le pasó a Scarlett Johansson también. Dice que en la primera de... Avengers. No, en la de Iron Man. En la segunda, cuando ella aparece como su papá. Sí. Como ese personaje ya... Como está boxeando. Dice que he apretado el traje que me ponen y... Tengo que estar bien maquillada y el peinado y no sé. Y luego la pueden hacer poses de pelea y... Y así... Sí, no manches. Bien, bien. Parecía que... No, güey. Se siente como... Se debe sentir como en Shrek 3 cuando le ponen un traje así de boda y... De la realeza y le ponen un corset al Shrek. Sí, no manches. Así se debe sentir, güey. Y no ríos. Sí. Y luego aparte grabar así... Bien incómodo. Sí. Y dice que ya en... Una diferencia muy notable en Avengers Endgame, por ejemplo, ya... Hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final, güey. O sea... Pero digo, fue un proceso gradual, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese punto, en Avengers Endgame, ya con el pelo corto, ya un look más desaliñado, ya con vestimenta más formal. Digo, cuando se tiene que poner el traje de batalla, pues es un traje, una armadura bien, ¿no? Pero ya no es un spandex súper pegado con armas y la fregada, ¿no? Parece que las envuelven en ese plástico que te venden en la leya para envolver tu comida. Te envuelven en cinta y tú tienes que pelear, güey. Así es. Sí. Tienes que ser un maravilloso. No me acuerdo de alguien así que haya sido sexualizado o que hayan hecho, que hayan vuelto la toma para hacer alguna sexualización. En un hombre, pues. Rara vez me toca de que ver cuando se bañan así. En la serie Luis Miguel también se ve una parte donde se levanta a Diego Boneta y se le toma de la espalda y pues se ve acá desnudo, pero de espaldas. Que yo también me digo. Yo creo que el caso más cercano en un hombre ha sido con Schwarzenegger. Ok. Con Ano Schwarzenegger. En las primeras películas de Terminator hacía muchas tomas sin camisa, güey. Y en Terminator 2 él sale desnudo, de hecho. Bueno. ¿Sensurado? ¿Sensurado? Pues no. Sí. No, es al principio. Pero o sea, se supone que llega del futuro y pues la ropa se desintegró en el viaje en el tiempo y aparece. Y es un robot, se supone, aparte. Entonces, ¿no lo has visto? No lo has visto. Bueno, es un robot, güey. Él no es un ser humano en la película. Nunca ha sido un ser humano. Siempre ha sido un robot. Spoiler. Spoiler. ¿Sabes? No sé. Si ya no la vieron, pues ya. Ya es su culpa. Salió hace 40 años, no jodas. Sí, sí. Este. Es un robot y entonces en el viaje en el tiempo se desintera la ropa y aparece una escena donde él pelea en un bar con unos motociclistas y le quita la ropa a un motociclista y se lleva su moto. Ok. De ahí sale esta imagen de él muy famosa que es con una escopeta, él en moto y con chaqueta de cuero y todo. Sí. Mamadísimo. Mamadísimo. Pero no crees que perdían la oportunidad para quitarle la camisa en algún momento, Igual a Rambo, igual a... Pero o sea, es un caso, digo, es lo más cercano que me ha tocado ver porque a diferencia de otras actrices, este güey es fisiculturista. Todavía en esos años estaba activo, entonces... Sí, que fue la meca del fisiculturismo a los Estados Unidos. Sí, o sea, claro. Entonces, pues se hizo actor de Hollywood y pues se tuvo que teñir a la exhibición. La exhibición de su cuerpo más de lo necesario, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, John Cena, por ejemplo, lo que parece en Suiza Squad, hay una escena donde parecen calzones, güey, literalmente calzones. Ok. Pero o sea, por ejemplo, ahí, pues el vato es un luchador y pues mostrar el cuerpo es parte de él, ¿no? Bueno, ya se retiró, ¿no? O ya volvió. O está como la roca que vuelve cuando quiere. No tengo idea, güey, la neta. No sigo al tanto de su vida. Digo, hasta ahorita que lo vi en la película. Sí, yo ya se retiró. Qué gran luchador, la neta. Sí, o sea, lo mismo le pasó a La Roca, por ejemplo. Pero también a La Roca y a Bautista. Siempre es demostrar cuerpo y demostrar músculos en las escenas. Sí. Y Dave Bautista, por ejemplo, también. Dave Bautista. Pero este güey está maquillado todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sale sin camisa y es mostrar un cuerpo muy trabajado, pues. Sí, sí. Pero o sea. Y los niños acá dicen, ¿qué? ¿No es CGI? No se supieran que es CGI. No, de hecho, el primer Hulk de la historia, digo, interpretado fue, ¿cómo se llama? Sí, fue una persona. Lou Ferrino. No sé si se pronuncia así, disculpen mi francés. Sí. Mi italiano. Y este güey era un Hulk que no era de CGI. Pues era de los sesentos este vato. Era un fisiculturista que lo pintaban de verde, lo ponían a peluca y el vato era tan mamadísimo. Sí, era un monstruo. Era un monstruo. Era Hulk, ¿no? Sí, era un Hulk literal realmente, entonces, pero o sea, ahí también no estás sexualizado porque así es el personaje, siempre estás sin camisa y pues el interpretador pues tiene que ser alguien muy musculoso, entonces. Sí, aparte, sí, ahí en ese entonces, pues no. Sí, o sea, si tú me dijeras, no es que Harley Quinn o no sé, la mujer maravilla siempre tienen que estar bien sexualizadas, ¿no? Entonces, o siempre tienen que aparecer con prendas muy apretadas o muy cortas y pues realmente no es cierto. O sea, hay muchas adaptaciones muy actuales que ya las ponen con ropa más holgada. La versión esta de Gal Gadot, por ejemplo, me gusta porque ya es una armadura, ya no es un traje de látex, expandex, pegado. Un disfraz de Halloween. Sí, o sea, del Soriana, güey, así. Ya es una armadura, ya bien trabajada y demás y pues... Sí, ya se ve más acorde a un superhéroe. Sí, exactamente. Que lo que tenía antes, ¿no? De hecho, igual Aquaman. Aquaman en los cómics es naranja con verde o algo así, ¿no? Y trae mallas verdes, sí, sí, sí. Ajá, sí, o sea, y en la película es Jason Momoa con un traje de baño y tatuaje, ¿sabes? Con pantalón y sin zapato, ¿no? Que de hecho una amiga dijo de que... No, a mí me molesta que la sirenita sea la actriz esta que pusieron ahora afroamericana. Y yo dije, güey, Aquaman también pasa. Y me dijo, ay, pero Jason Momoa. Y yo, güey, ¿cómo está tu morada? O sea, o sea, no, aquí es igual todos los dos. Aquí, ahí que hagan lo que quieran, pero que sea yo... Sí, o sea, no tiene sentido. No, la verdad, qué cagada eso de... Digo, menciono esto porque, bueno, qué afán de hacer a un lado a los pelirrojos. Ajá. O sea, sí, ¿por qué los pelirrojos los hacen negros? No sé. Es que la neta es un dilema todo eso de cambiar la etnia de los personajes. Porque la neta, o sea, no es tampoco que yo diga que está mal o está bien. Simplemente es extraño que no dejen las cosas como están. O sea, si así sencillo es. Entiendo que ahora, pues no, no. Les conviene por el tema de marketing, de que ahora se impulsó más la comunidad LGBT. Que no tengo ningún problema con eso. Pero, no sé, o sea, como que cambiar el... Algo muy ícono por... Sí, algo que ya está muy... Por estas filosofías o estas posturas, pues sí. Algo que ya está sin chado. Entiendo, por ejemplo, si fuera un Ariel... Bueno, que no fuera Ariel. Que fuera una sirenita. Que tuviera otro contexto. Que tuviera otra trama. Ahí sí fuera como que, ok, está chido. O sea, es la sirenita, pero no es la sirenita Ariel. O sea, es una sirenita nueva. Ahí lo comprendería totalmente. Y diría que está chido. Es una sirenita, la otra es la sirenita. Ajá, o sea, que algo que hizo muy bien Marvel fue lo que hizo con Miles Morales. Que ese es un muy buen ejemplo de cómo podrían hacer este tipo de adaptaciones para ser inclusivos. Sí, pues le dan una historia de origen, lo ponen en otro... Ajá, en otro contexto. En otro contexto, exactamente. Otra historia, otra trama. El otro Spider-Man, pues no deja de existir. O sea, conviven a dos al mismo tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, esto que dices de la sirenita, yo soy más de la idea de que... Digo, a mí no me afecta en lo más mínimo. Sí, a mí tampoco. Se lo ponen negro, güero, chino, piel amarilla, no sé. Ajá. Pero siempre y cuando haga bien el papel. O sea, si hace una sirenita bien. También, sí, sí, digo, aparte, independientemente del papel que ella haga, pues si la película funciona y la actuación de ella funciona... Sí, aparte canta... No mames. Si canta bien y actúa bien, o sea, ¿cuál es el problema? Pues ahorita no puedo ni defenderla ni atacarla porque no ha salido la película. No hemos visto cómo está la película, cómo actúa ella. Entonces, o sea, ese es el veredicto final. Yo creo que ese es el... Eso es por lo único que deberíamos de juzgar, de final de cuentas. La verdad, sí. Y he visto otros tratamientos de gente que la han sustituido en etnia o en sexualidad y no pasa nada. O sea, porque hicieron... La esencia del personaje sigue siendo igual. Porque la esencia, el trabajo que se hizo estuvo bien hecho. O sea, eso es lo que cuenta. No como en Death Note la película que hizo, que protagonizó Nat Wolf. Ya, ya. Donde L, el poderosísimo L... Qué mamá. Es afroamericano, pero se ve a L haciendo cosas que el L de la trama de Death Note no haría. Como salir corriendo atrás por la ciudad persiguiendo a Light Yagami. ¿Comprendes? Que entiendo que también es como lo que te digo. Quisieron darle una trama distinta, poner un contexto distinto, pero se trajeron todo lo que ya estaba existiendo, ¿sabes? Si me hubieran dicho de que ya... No respetaron muchas cosas y la cagaron aparte. Ajá, no es L. Es otro vato que se encontró una Death Note. Entonces, ¿para qué le pones Death Note a la película? Ajá, y este... No, pero puede que sea Death Note porque la trama sigue siendo la misma. Una libreta de la muerte. Y puede ser Ryu. Te puedes traer a Ryu porque él es el dios de la muerte. Es un Shinigami. Pero otra cosa es que te traigas a L, a Misa y a L. O sea, ya ahí estás diciendo... Estás predisponiéndote a tener que seguir la historia de personajes. A ver, ¿vas a respetar la trama o no? Ajá. O sea, ponte de acuerdo. De ahí ponte de acuerdo, ¿no? No sé, ni vi la jodida película. No la veas. Con las pruebas de señas tuve, güey, para no ver. No, no la veas, güey. Es malísimo, es malísimo, es malísimo. Él sigue ahí de Ryu que está chido. Pero hasta ahí la nada. Ah, sí, dijeron que esos efectos sí estuvieron bien trabajados. Sí, sí, muy chido. Pero sí, no me gustó para nada lo que hicieron con los personajes. Ojalá ya haya servido de ejemplo para que no sigan haciendo esas estupideces. Sí. Sí, porque esos son. Y este... Digo, no nomás para Netflix, para cualquier casa productora que tenga esas capacidades de adaptarse. Adaptar cosas a live action, que es una tarea muy difícil porque, pues, recuerda que el formato serie, trasladar la película. Es ya de por sí, es dejarte mucho por afuera. O sea, digo, en escala de complicidad, o sea, lo más difícil es trasladar un libro a una película. Sí, claro. En Harry Potter lo hicieron muy inteligente porque, pues, trajeron una saga de películas. Claro. Pero sigue siendo adaptar un libro por película. Entonces, ahora, adaptar una serie que tuvo, pues, una serie corta, güey, de 28 capítulos, una cosa así. Sí. Adaptarla a un producto de dos horas es algo complicado. Y hacerla estadounidense. Y hacerla gringa. Y traerte a los personajes de ella. Sí, o sea, manejarla en contextos de occidente, pues, está más cabrón. Claro. Ahora, lo ideal sería que fuera al revés. ¿Cómo? Y Amazon lo está haciendo. ¿De una película o un libro? No, al revés. Al revés me refiero de película a serie. Ah, ok. Y ahorita Amazon lo está haciendo muy bien porque están haciendo una serie de El Señor de los Anillos. Ok. Yo no sabía eso. No estaba enterado. No, ya es la producción más cara desde Game of Thrones. Le están metiendo un presupuesto así. Va a ser el próximo Game of Thrones. Ok. Pero ahora creo que es de Amazon. Tengo entendido que es de Amazon. Se va a estrear en Amazon y en HBO. Y le están metiendo un capital así que en... Mamadísimo. Sí, no te cagas. Y este... Pero, o sea, es un movimiento muy inteligente porque están adaptando ahora sí de una película. Bueno, son los libros originalmente, ¿no? Sí. Los libros... Hizo varias películas. Hicieron varias películas y los spin-offs que hicieron. Pero esta serie, pues, tiene todo para pegar. Sí, sí, sí. Ahora... Más easter eggs. Siento que va a ser... Va a repetir unos éxitos muy similares a Game of Thrones porque también repite el mismo caso. O sea, son unos libros que hicieron serie. Ok. Entonces, ya te da chance de no manejar presupuestos tan altos. Digo, apenas... ¿Qué tanta galleta le quieras meter tú? Sí, pero se acuerda que si van a hacerlo, lo van a hacer. Evidentemente, una película alcanza presupuestos mucho más altos que una serie. Entonces, este... Pero ya te das chance de desarrollar bien los personajes, de pagarle bien a los guionistas, de generar sets que te den calidad pero que no ocupen tanto dinero como en una película. Entonces, aparte de toda la distribución y toda la postproducción y marketing que hay que hacerle una película es muy diferente a una serie. Así es. Entonces, vamos a ver qué pasa. Digo, creo que sale el otro año, finales. Entonces, hay chance de ponerse a leer los libros, por el amor de Dios. Va a ser muy interesante. Fíjate que me quedé pensando ahorita de las adaptaciones. Que el Joker sería una buena carta de adaptarse a cualquier cosa. Porque el Joker siempre es algo volátil, ¿sabes? Sí, es muy versátil. No estoy seguro de si es canon en la historia de Batman en sí. Porque sé que hay como una ambigüedad en lo que viene siendo el Joker. Tengo entendido. Pero como canon, ¿a qué te refieres? O sea, que es parte de la trama de Batman, Batman, Batman. De la trama original del personaje de Bruce Wayne. No estoy muy seguro de si en los cómics tenga algo que ver o si es un spin-off. Porque en los cómics hay de pagar algo de cualquier cosa. Sí, hay cómics nomás de él. Ajá, sí, por eso. Es lo que te digo. Pues que no sé si es parte de la trama canónica de Batman o no. Y se me hace muy padre. Porque de hecho dicen que el Joker este de Joaquin Phoenix no cuenta como parte del universo cinematográfico de DC. No. Lo van a manejar en un universo independiente. Ajá. Y este... Ahorita que comentas eso... Digo, no estoy tan clavado con Batman y los cómics y nada de eso. Pero hasta donde tengo entendido simplemente apareció en un número. Y ya. No sé, Batman número 43. Y ya, ahí se quedó. Entonces fue como que vieron la recepción que tuvo el personaje. Digo, en los cuarentas, en los cincuenta, no sé qué épocas. Sí, güey. O sea, en la época de nuestros abuelos, mis abuelos. Ajá. Y este... De a partir de esa recepción pues fueron sacando más cómics de él. Y lo metieron a una serie de televisión de los sesentas. Fueron sacando una película de Batman. Y pues lo metían como personaje principal. Porque llamaban más la atención que incluso el Batman. Entonces... Sí. O sea, fue la misma gente la que le dio la recepción. Y pues hasta nuestros días que ya es una película no más de él. Ajá. Y una mala adaptación sería Jared Leto. Jared Leto. Por si nos estás escuchando, güey. Por si nos estás escuchando, Jared Leto. Deja de hacer sectas con gente, por favor. Uy, ahorita salió en una película que aparece como de viejo... No sé, un senador... Ah, en la película de Gucci. Hay una película de Gucci. Van a sacar película... Sí, amor. Ok. Lady Gaga protagonista. Y sale Jared Leto, güey. Es... Es otra persona, güey. Lo hicieron como un viejo cochino de... No sé, político o empresario, no sé. Ok. Y este... Pero le hicieron una transformación bien cabrón. Busquen... O sea, neta, van a ver el póster de Jared Leto de Gucci. Y sin ver el nombre, pregúntense si se parece a Jared Leto, porque está cabrón este, güey. Ojalá haya un buen papel, no como con el Joker. No sé, el papel. Por eso lo contrataron, güey. De hecho, por eso... Sí, sí. ¿Para vender? No es cualquier cosa. Y este... No sé, porque el bato tiene mucha calidad de interpretación. Pero, o sea, ese tratamiento que le dieron de maquillaje y de arrugas y no sé si le pusieron hasta... No sé si subió el peso, fíjate. Porque aparece gordo. Está gordo. Y este... No sé si trae una maqueta. Una... ¿Quién sabe? Sí, una proteína. Una extensión de su cuerpo. Una extensión de su cuerpo o sí engordó para el personaje porque en el Joker él pesaba como 43 kilos. Sí, una cosita en el Joker. Sí, güey. Era un palito. Y este... Y la película tiene que... Sale en 2019, pero pues eso lo grabaron finales de 2018. O sea, hace tres años ya. Sí. ¿Ya Leto tiene algún récord de haber cambiado drásticamente su cuerpo? Que si ya Leto tiene récord. Ajá. O sea, si tiene alguna referencia de... Para ese papel, pesó tanto y luego aquí cambió. Como Ben Affleck, como... Fíjate, al que sí he visto es al Christian Bale. Christian Bale, no. Sí, sí. Muy comprometido con lo que hace. Sí, una película que hizo en América Psycho, creo que se llama. American Psycho. No la he visto, pero sí me suena. Es como el 2004. Ya parece, güey, como si pesara 40 kilos. Y el güey está bien alto. O sea... Y ese año grabó Batman. Ah, la madre. Y fue Batman. Fue Batman y después pesó nada. No me acuerdo. Es que Batman inicia, salió en el 2004. Y esa película, según yo tengo entendido, salió en 2004. Entonces, no sé cuál la grabó primero. Pero, o sea... No está cabrón. Es muy poco tiempo para eso. De hecho, le hicieron advertencias, güey. Estás cambiando un peso muy rápidamente. Y, pues, eso no es bueno para ninguna persona. Entonces, rutinas que te pide ser Batman, güey. Pues, no es cualquier cosa, güey. No es ir al gym. Eso es un plan de entrenamiento. Prácticamente todo el día estás entrenando y comiendo, güey. Sí, sí, con la tarea de adaptación de cuerpo de los actores está bien cabrón. Para ser Batman, güey, no es cualquier cosa. Bien, bien cabrón. Tienes que ser una bestia para aguantar. De hecho, La Roca está ahorita... Va a ser un superhéroe. No me acuerdo quién es. No sé si estás seguro. ¿Quién? Sí, pues, La Roca, Don Johnson. La Roca. Ah, sí. Se está preparando para ser un superhéroe. El Black Adam, ¿no? Black Adam, Simón. Y él dice que esta va a ser mi mejor forma física de toda mi vida para ser un superhéroe. Me estoy preparando bien cabrón. Y yo, güey. Acaban de estrenar esto de Jungle Cruise. Está mamadísimo. Nadie va a notarlo. Es una película de ti que está mamadísimo, güey. Ajá. No sé qué vaya a ser, güey. O sea, yo no sé cómo puede seguir mejorando forma física ese hombre. Pues es que no está tan rojo como... Entonces... Continuamos con una pequeña interrupción. Estabas hablando de que van a meterle mucho dinero a la serie de Señor de los Anillos. Entonces... Yo no estaba enterado de eso. Entonces, para que estén al tanto, si son fans, pues... Digo, yo no soy tan fan, pero... Pero sí. Me he enterado de algunas cosillas. El fandom de Señor de los Anillos está pesadísimo. Está... Güey, hay gente de 80 años que le gusta eso. Está bien. O sea, está muy buena. Sí, pues publicaron esos libros en la Segunda Guerra Mundial. Entonces... A la madre, no sé eso. Sí, son viejísimos. Gran data. Creo que son de la... Perdón, de la primera, güey. No mames. Entre esas dos guerras se publicaron como en 1930 y algo. Una cosa así. Y este... No, pues con razón. Sí, sí, son muy viejos. Las adaptaciones han venido desde los 70s, que hicieron una caricatura, miniseries o minipelículas, así, fragmentos. Sí. Ya las producciones que les metieron galleta fueron ya las del 2001, que hizo Percy Jackson, que ya fue la trilogía esta de 3 horas o 4 horas cada película. Sí, que hay extendidas y todo el rollo. Sí, o sea, es lo que te digo. La versión extendida del director como 4 horas, 4 horas y media. No, man. Sí, no manches. Sí, no manches. Que yo creo que también está como ese toque retro que le van a meter, que lo hicieron muy bien en Mandalorian, de hecho. Que supieron adaptar tanto a las nuevas generaciones, como a la gente que tiene nostalgia por la serie, como a la gente que está muy clavada en Star Wars. Sí, o sea, creo que abarca a todos los públicos que les gusta esa onda, yo incluido. Se rifaron. Porque la última trilogía yo dije... No, la neta... Prometía bastante, pero... Pueden eliminarla si no pasa nada. Sí, sí, la neta sí. Sí, ahorita la división que están teniendo en Disney Plus para meter muchas series de esto, pues ya es un paso... Ya es algo correcto. Creo que es un acierto lo que están haciendo. Digo, van a haber producciones de mucho calibre y hay otras producciones más spin-offs, ya de bajo presupuesto, pero... Sí. Pues ahí va la idea, ¿no? Hay potencial. Y pues estos... ¿Mande? Potencial. Sí, hay potencial. Y pues estos güeyes en afán de seguir llenando de contenido a la plataforma, pues... Pues esta cosa es su gallina de oro, güey. Sí, ya se dio cuenta. Hasta la rosca de reyes, güey, güey. Sí. De hecho, me salió que esta cosa fue la más vendida en juguetes en Amazon. Neta. En Estados Unidos y en México, güey. En México. Sí, y es que el asunto con esto fue que mi hermana me lo regaló y fue como que yo había visto el juguete como en 1,200 pesos. Entonces hubo unos días, güey, que lo bajaron a 600 pesos. Así en diciembre, güey. Entonces de ahí salió... Yo creo que el 90% de juguetes que se vendieron en el año salieron de esas fechas. Porque imagínate, lo pones a mitad de precio, güey, en navidades. No, olvídate. Sí, sí. Rosé uno, güey, imagínate. No, pues está chido. Y aquí anda. Muy, muy chido. Entonces, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, me pueden seguir en Instagram. Aquí producción va a poner mis cuentas. Sí. De acuerdo al presupuesto. Sí, de acuerdo al presupuesto indicado, que es cero. Me pueden seguir en Instagram como JNGrete, así. Es como Negrete, pero sin la primera E. JNGrete. Ok, JNGrete. 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 Y en TikTok también estoy así con el mismo nombre. Y, pues, en Facebook estoy como JNGrete Beltrán. Ahí me pueden seguir. Arquitectura, ilustración, dibujo, logos, restauraciones, etc. Sí. El Da Vinci de la novena. Bueno, entonces este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Y gracias por escuchar este episodio que está largo, pero bueno. Chao. Gracias. Hasta luego, banda. Adiós.